En Chiapas existen tradiciones en municipios como Chiapa de Corzo, Coapilla, San Lucas y otros, donde veneran el nacimiento del niño Jesús con ofrendas de flores, generalmente bromelias, que podrían estar en peligro de extinción. Cada persona arranca cerca de 600, 700 flores. Entonces en conteo ya con todas las poblaciones, las comunidades que hacen este mismo ritual de ir por la flor, tenemos una cifra entre 50.000 y 75.000 flores que se cortan cada año. Una de las flores que más se saquean es la que nombran como niluyarilo, pero también en el proceso arrancan otras que forman parte del entorno. No solo extraen la tilancia guatemalensis, que es la flor del niño, sino que también traen otras bromelias que están ligadas a la misma celebración, que es la tilancia isi, que le llaman flor de trenza, que da unas flores, una inflorescencia de un metro y medio, casi dos metros, muy hermosa. Que si bien no se encuentra todavía protegida, pero sus poblaciones son muy pocas. Y la otra que sí está en peligro de extinción, que es tilancia ponderosa, tilancia imperialis, que es la flor de mazorca, que lo conocen, que es una flor muy bonita, de color naranja. Y también se la extrae, esta planta sí se encuentra en peligro de extinción, sí se encuentra protegida por la norma oficial mexicana. El experto aclaró que esto no significa que la tradición deba frenarse, pero sugirió que deben existir planes de recuperación de las flores y que no se arranquen demasiadas. No podemos dejar de ser la tradición, porque es una tradición muy bella, tenemos que seguir con nuestras tradiciones, estamos completamente de acuerdo, pero hay que limitar un poco el corte de la flor. Yo lo que he dicho está bien, que se haga la procesión, pero que los floreros no traigan tanta flor, no es necesaria traer tanta flor. Podían traer un ramito pequeño y brindárselo al nacimiento del niño, y con eso pues harían el mismo recorrido y traerían la flor para los altares. ¿Qué es lo que pasa también con esta flor? A los dos días, tres días que termina todo esto, la flor termina en la basura, que es donde va a terminar finalmente. Entonces, al no haber ese manejo de cultivemos la flor y ya volvamos a plantar, porque aparte de estas flores, tardan de cinco a diez años en crecer de una semilla a una planta adulta que da una flor. El biólogo indicó que la tradición ha venido creciendo y con ella el saqueo en volumen, porque si antes eran 30, ahora son hasta 500 peregrinos. Actualmente llegan a Navechao a cortar la flor, piden permiso con las autoridades, entonces van, colectan la flor y se la traen a Chiapas de Corzo. El problema acá es que como son varias comunidades y los floreros cada año va subiendo más, porque todos quieren vivir la tradición de ir por la flor. Entonces empezaron siendo 20, 30 personas y actualmente son más de 500. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.